Este video es para Karina, si conoces a una envíaselo para que aprenda de su origen y significado. Hay tres fuentes de origen de este nombre. En el origen latín, el nombre Karina proviene de la palabra Karinae, que se traduce como amada. De ahí provienen todos sus posibles significados, que se relacionan directamente con los verbos amar y querer. Por lo tanto, aquí significaría mujer querida o amada. En el origen escandinavo, Karina es una forma variante del nombre femenino Karin, que significa mujer libre. Y en el origen ruso, Karina es un nombre femenino derivado de la palabra Kar. ¿Qué significa amado o amor? De su personalidad se dice que presentan una imagen exterior reservada e inalcanzable. A pesar de ello, Karina siempre sabe lo que quiere y se caracteriza por ser una mujer fuerte y valiente. Cualquier persona puede caer bajo sus encantos y deseos, ya sea en relaciones de amor, como de amistad o profesionales. Aquellas personas que sean amigas de una Karina serán muy afortunadas, suelen ser muy apasionadas por el arte. Y destacarán en profesiones u oficios donde la belleza puede estar relacionada. Karina es una mujer profesional y seria, pero también es original, independiente y única. ¿Esto será cierto? Déjame saberlo en los comentarios.